Encabeza un movimiento. El que estaba antes de usted encabezaba un gobierno corrupto. No exagero, ¿cierto? No, no exagero. Yo pensé que la entrevista la íbamos a hacer en la oficina con vidrios blindados. Ya si quieres. Sí, cuando llegamos tenían las vidrios blindados. Yo se lo pregunto y a veces suena hasta broma, ¿no? Hasta de chiste. Porque ese señalado está en el Senado de la República como si nada. Y el presidente habla de acabar con la impunidad, de acabar con la corrupción. Y a veces nos desesperamos desde diferentes trincheras. Unos desde la periodística, otros desde la política, otros de la social. Híjole, a veces es una píldora difícil de echarse, verlo en tribuna. Y ver que pareciera que se unta vaselina para que se le resbale todo, Claudia. Bueno, ahí es donde la fiscalía ha encontrado... Porque hay que tener muy claro eso, ¿no? Uno necesita pruebas y la fiscalía es la fiscalía y el Poder Judicial es el Poder Judicial y uno tiene que gobernar. Ahí en donde había pruebas, pues hay pruebas, hay personas detenidas, hay órdenes de aprehensión. En otros casos, si aparecen pruebas, pues aparecerán pruebas, dependerá de la fiscalía y de... Pero uno como gobernante, aunque tiene que estar uno mencionando permanentemente la diferencia para que también la gente se acuerde. O sea, ¿por qué el presidente está diciendo, a ver, se acabó el periodo neoliberal, se acabó la corrupción como forma de gobierno, se acabó que los intereses de México estuvieran al servicio de unos cuantos y hoy tenemos un gobierno del pueblo y para el pueblo? Bueno, todo eso que repite todos los días el presidente y que pone nombres en cada lugar y pone cifras y muestra... Todo eso es fundamental porque si no también se nos olvida. Y aquí, antes de 2018 o de diciembre del 2018, pues hubo un gobierno que traicionó al pueblo de la Ciudad de México. Y hoy lo que hemos hecho, pues es recuperar la confianza del pueblo de la Ciudad de México y trabajar para la gente. Pienso en Claudia Sheinbaum y se me vienen a la mente figuras, mujeres, que han marcado la pauta en otras partes del mundo. Por ejemplo, Angela Merkel, solo por mencionarla como ejemplo. Y yo decía, a veces somos en la prensa muy injustos, porque queremos ver a la mujer de hierro, a la mujer dura, y a veces no vemos más allá, no vemos al ser humano. Yo sé que uno de los momentos más difíciles de su gobierno ha sido la tragedia de la línea 12 del metro. ¿Me equivoco? Bueno, fue muy difícil estar ahí en ese momento. Y después, yo tengo una visión del mundo en circunstancias de esas que puede servir para cualquier momento. Y es, nunca te vas a equivocar si estás del lado de las víctimas y de la justicia. Nunca. Y siempre hemos estado al lado de las víctimas. O sea, ahí hemos estado ayudando, no solamente en términos de la ley de víctimas, sino cercanos, de manera muy humana. ¿Se recuerda a usted cuando le avisaron? ¿Qué fue lo que pensó? ¿Cómo trató de digerirlo? Se lo pregunto por esto. Yo salí disparada de mi casa, o sea, en el momento que me dijeron hubo, se cayó una trabe de la línea 12, salí, estaba en su casa, y en ese momento salí corriendo para allá. Se lo pregunto porque... Hay gente que no lo hacen. ¿Cómo quién? Ah, ya. ¡Anímese! Vamos a, como digo yo en el programa, dejar la víbora chillando. Bueno, a ver, doctora, se lo pregunto porque la cobertura ha sido, Claudia Sheinbaum está tapando algo, Claudia Sheinbaum nos está mintiendo, Claudia Sheinbaum es culpable. ¿Cuál cobertura también, eh? Porque ahí hay una cantidad de votes también tremendo, ¿no? O sea, ha habido una campaña ahí, y yo, para cerrar tema línea 12, ¿no? O sea, ahí hubo, de parte de la fiscalía, una justicia restaurativa, que lo ha explicado varias veces la fiscal, hay muchos casos que siguen pendientes, y lo más importante es que nosotros nos estamos dedicando a reconstruir la línea 12. Y es algo que correspondió, pues, a una falla de origen, y ya la fiscalía tiene que determinar cómo fue eso y cómo se hizo.